Sí, sí, sí A ver, Open Jaime Abre Jaime Open Jaime Open Jaime Open Jaime, Jaime Abre Jaime Voy a recalcar, esto lo estamos grabando Hace tiempo antes Esto no está reciente Nadie que graba un podcast y lo suba al momento El Zaza, el italiano Temos tres semanas de antelación El Zaza, el italiano Sube los podcasts de invierno en verano Vale, esto lo subiremos Espérate que lo mires Open Jaime Yo voy a decir esto Bueno, Open Jaime Alemanes, bombas Yo sigo sin saber de qué va la pena El 10 de jueves por ahí por esta semana 10 de jueves Dentro de tres semanas, o sea, de agosto Y lo estamos viendo 26 de julio, para que sepan 26, buen número, eh 26, mi palo lo sabe Encantado Pues si sale El 10 de agosto Seguramente el 17 de agosto ¿Vale? La semana La semana que viene Voy a hablar en presente La semana que viene Vamos a tener aquí Expertos de cine Una ¿Cómo se llama? Una Tertulia No Una Reseña Sí, una 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 Reseña Una Opinión De Open De abrir Jaime ¿Vale? Abre Jaime Pues recordatorio Que Espérate Diremos Como somos El copy El copy Bueno, después de esta pausa publicitaria Como buenos ¿Cómo se llama? Críticos Cine Cine La Tula Abre Jaime Que hace boom Bueno, el caso Cine Openheimer Lo contrario Barbie No quiero hablar de Barbie Dicen que la peli Dí lo que dijiste ayer Ah, sí, lo voy a decir Dicen que la peli Es un tostón Es una mierda La gente sale Entra feliz Y acaba Acaba muerta En cambio Open Jaime Hombre, igual vas a follar Y te encuentras En cuenta del sexo Entras de chill Y sales rayado Y sales Vendiendo un tiro Me has pegado un gapo En la pierna, cabrón Que perdón Te queda duchar Que perdón Te lo juro Es un gapo Pero que Barbie, ¿vale? Barbie In the tune house Barbie Ahora mismo La opinión Zorro Hemos mandado esta tarde Un agente secreto Para que vaya a opinarlo Porque somos aquí gente Gente que Se preocupa por la opinión Y el contenido Sabéis que Como se diría Lo contrario a Barbie ¿Qué? Barbo Avatar Porque una cosa rosa Y otra azul En el caso Barbie Hemos mandado Un agente especial A la que a Barbie Ya nos tirara Agente o agenta Y también haremos reseña Reseña de Barbie Aunque yo ya la tengo Yo ya he escuchado opiniones Lo que ha dicho Mi compañero por aquí Lo que ha dicho Totalmente perídico Totalmente real Es la opinión de la gente Las niñas Entran viendo la peli Y salen Bueno Y salen diciéndole a la madre Pero que hemos visto Por favor Las madres salen diciendo Vaya puta mierda película Es que Dicen que no es Ni de adultos Ni de niños Es una puta mierda De 12 más 1 Ni pa' adultos O sea que 12 más 1 son God Pero Yo tengo un conocido En plan El primo de un amigo Fue a verla Y salió diciendo Que quería volver a verla ¿Esto es real? Ah sí Esa persona Bueno a lo mejor hay gente Que le gusta No sé No pero Si es tan famosa la peli Si tiene Hombre Barbie es famosa Pero me come los huevos Pero digo la peli Si tanta gente habla de la peli Es tan trending Barbie Ella está trending Será por algo Será buena la peli No sé No La peli dicen que buena no es Pero No sé Está trending Por el marketing que ha hecho Si a lo mejor acabas Con epilepsia Tanto rosa en la pantalla Por eso En Avatar Terminas con epilepsia Tanto azul Pero La película no será buena Pero Barbie estará buena What the fuck Pero Pero voy a comentar Creo que los actores Son los de Los que hicieron de Eso es un postre Que creo que era así Yo sé que sale Ken Driver Que son los que Hacen los de Scooby-Doo En persona Son los dos Y los mismos El Ken Driver Es uno El rubio Creo que Ken Driver Me la acabo de chacar Voy a explicar Pen Driver Ken Driver Un pendrive Voy a explicar La sinopsis De Barbie ¿Qué sinopsis? La Lo que La película Porque no creo que sepas De qué va Yo no sé de qué va Ni lo que pasa ¿Por qué habéis tirado De tanta cara? ¿Cómo? Que tu brazo Le tapa la cara ¿Qué va? Lo tengo aquí abajo Bueno el caso El Kano le tapa la cara Esto es para Barbie Está en el mundo De las muñecas ¿Vale? What the fuck No sabía que Para Sí pero Escúchame Pero es que Son personajes reales En mundo De muñeca O sea Es una paranoia Como Alice En el País de las Maravillas Es una paranoia Las casas Son casas abiertas En plan Como un juguete Como los juguetes Las piscinas Pueden andar Por encima Las piscinas así Porque también son de juguete ¿Sí o qué? Sí Son de plástico Baja así En un tobogán Y hace Es como suelo La película es como Entrar en un mundo Es como Un mundo fantasía Donde toda la gente Que juega con muñecas Le gustaría Y Con muñecas Pero que muñecas Todas las Todas las tías Que están En esa peli Todas son Barbies Porque Todas las tías Que están en esa peli ¿Qué? Todas las tías Que están En la peli Son Barbies O sea No hay una tía Que no sea un Barbie Creo Una Barbie O un Barbie Yo creo que no Una Barbie Yo creo que solo hay una Que es plan Que sea rubia Pero esa es la Barbie Pero después está Blanca Que no lo sabíais Creo Está la Barbie Con síndrome de Down La Barbie gorda La Barbie No sé qué Te lo juro Te lo juro Que lo busco ahora mismo Disney ¿Y la prostituta? A lo mejor ¿Es una Barbie negra? Pues seguramente No lo sé Pero seguramente Si la hace Disney Seguramente Es la protagonista No, no, no Ah Hombre Si no la protagonista La protagonista ¿Cómo se dice? La protagonista La protagonista Sería negra Y con la negra Es posible Como con sirenita Está desinfrando La palma Pero Hostia Esto se ha movido Pero el caso Se ha movido Raúl Te lo he dicho Con mi tremendo Vida fetichista Para Qué asco Está más seco Que cuando se ven Una con otra En plan Yo que si su vecina Dice No dice Es que es raro Es una paranoia Tío Me estoy paranoiando Para decirle Hola A su vecina Como es Barbie Entre todas Se dicen siempre Hey Barbie Pero toda la peli Cuando vea otra Es Hey Barbie La otra que dice Hey Barbie No quiero opinar Y a Ken ¿Qué le dicen? Ken Driver Ken Driver Es que la peli Es una fucking peli Más feminista Imposible Y toda la peli Vestido de rose Porque hay una escena Me han contado Por aquí Un pajarido Que es Básicamente Una fiesta De Ken Es que Ken No sé si hay más Ken O son otros tíos Yo creo que son una más No sé Pero Son en plan Están en una fiesta No Están en una fiesta Las Barbies Y llega el Ken Y dice Puedo entrar No sé qué Dice la Barbie No Esto es solo para chicas No quiero opinar Entonces El Ken se junta con los otros No quiero opinar Va Hace una fiesta Y la Barbie hace No ¿Cómo es posible este suceso? Dice Pero si Nosotros somos más guays que ellos No sé qué Solo tendríamos que hacer una fiesta nosotros Dice Sí Pues ahora Se van a pelear Vamos a hacer que se peleen No sé Típica película americana Típica película de feminista de mierda Tío Es que está mal hecha Dios O sea Podría estar bien hecha siendo feminista Pero es que Tan tío No Y Sácalelo para suca Y eso Y es que Literalmente la película es eso Y luego El fin de la película Es que Barbie sale al mundo real Vaya El spoiler Sí Spoiler total A la gente que quiera ver Barbie Y escucha esto La gente ya lo habrá visto Ahora mismo se está cagando Una pedazo de diarrea En su casa Escuchando a John diciendo el final Yo estaría No pero coño Sale al mundo real Vomitando saliva De alce Y en plan Es que da mucho vasco Es Y sale al mundo real Y llega ahí A toda la peña que hay Y le dice Hola Soy tu muñeca favorita Me coño Es que La película es que es impresionante Y dice la Y la gente le dice No Tú no eres mi muñeca favorita Tú eres una mierda No sé de qué Le saca el AK full No eso es coño Pero Es que la película Escúchame Es tan mala Por lo que he escuchado Por lo que Has explicado Que hagan eso Es que Yo solo vi Antes me veo la de Uncharted Empezante Pero la de Uncharted Ya la veo con esa otra Puta mierda Pero me la veo otra vez ¿Qué pensáis? De que una película Así A ver enfocame Este recaudando Quiere hacer una No sé cuántos millones al día Recapotando Y que la gente Este yendo a ver eso Porque es la moda Y la gente ve que Algo es de moda Como el Open Jaime Porque ha hecho Abre Jaime Porque el Open Jaime Está el actor De Piki Prainers Le ha servido La promo de Barbie Sí Por tirarlo el mismo día Y es una película Que es lo contrario de eso Sí Y que la chupe Barbie Así te la digo Que la única conclusión Que saco de Barbie Es que El marketing Hace la diferencia Si va a decir ¿Qué coño? El marketing No la promo Literalmente La película Es un puto truño Pero Un truño rosa Pero han hecho Un evento De la Premiere Que la gente de ahí Habrá salido Con una cara de asco Pero la habrán Disimulado Te lo juro Pero es que El buen marketing Es hacer La Premiere Que va todo el mundo De rosa Poner el rosa Por todos los lados Hacer todo esa mierda Pero Eso que es El marketing Como de pool Continúa Es Increíble El marketing Que hace Han hecho Hasta colaboración Con Stamble Guys Es que Lo que manda Es el marketing Si no tienes Buen marketing Aunque tengas Buena calidad Te comes Su culo Si porque mira Eso es una mala calidad Terebenda Pero es que Ah Mira bocadillo De Wismichu Una mierda de peli Y mira toda la gente Que lo vio Hostia puta Que comparación Cabrón Tu sabes El marketing Que eso Eso fue una peli Famosa Aquí Yo no la conocía Tú eres tonto Que lo vi Porque tú no estabas enterado Es lo del coche Bocadillo 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 vegetal Así durante Ya lo voy a poner Este dios Totalmente Drogado Hostia puta Este tío Que te ha tirado El tsunami ¿O qué? Loco Loco Que peal Tu hija Puey Vamos a poner Mía en el sofá Ya que estamos En pausa publicitaria